hey qué tal agentes cómo están soy Hexos y bienvenidos a un vídeo más para mi canal hoy como verán en el título del vídeo vamos a hacerle la review al traje de silver surfer no vamos a hacer la review de tier 3 ni nada de eso porque bueno íbamos a hacer la review pero pasó un mega fail de hecho pasaron mucho mega fail como perder mi mega vale de tier 2 entre otras cosas pero bueno ya tenemos a silver surfer con su tier 3 y su nuevo traje aquí lo tengo he estado haciendo pruebas en duelo dimensional pero al mío le falta equipación para poder hacer las pruebas bien si si se fijan no está al 100% como verán le faltan algunas cositas eso está bien pero bueno y el traje lo deje en heroico porque en mi modo vamos a ver como dije es la review del traje vamos a ver los efectos se aplica a ti 10% de aumento en todos los ataques potencia el efecto de la habilidad resurrección cósmica potencia el efecto de la habilidad mano del pionero mano del pionero viene siendo esta esta cosa no sé por qué se traduce así tan mal refleja 25% del daño sufrido 25% del daño máximo y reduce el daño en 30% este es un 15% y este es un 25% salgo aumentó un 10% resurrección cósmica que es lo que dice acá se aplica a ti pues cuando mueres un review con un 60% de la vida este es un 50% normal o sea que le subo un 10% así que bien le cambia dice que le cambia de 5 habilidades entre esas 5 están las dos pasivas la primera habilidad que es tajo galáctico aturdimiento durante 2 segundos la aplican enemigos la habilidad número 3 es una puta biblia es la misma habilidad de antes solo que se le aplica este nuevo efecto inflige 45% del año de quemadura cada 1 segundo durante 3 segundos aturdimiento durante 1 segundo eliminar potenciador reactivo del objetivo durante 1 segundo paralisis con ignor inmunidad 1 segundo se aplica a ti 15% de recuperación de la vida máxima durante 1 segundo y esto es lo que se añade 100% de probabilidad de perforar con el escudo superarmadura barrera escudo inmune todo el daño invencible durante 3 segundos protege durante 5 impactos aumenta el daño en 100% una vez acumula 10% del daño auténtico infligido al enemigo sin importar la defensa la esquiva el daño auténtico acumulado total no puede sobrepasar o superar los 10.000 durante 10 segundos más un por ciento de daño de aumento de todos los ataques cada un por ciento de de daño acumulado proporcional al daño acumulado máximo perfecto y obviamente que dice que está que contraataca porque ese es el contraataque y cambia también la habilidad número 4 explosión de lanza negra aturdimiento durante 2 segundos 80% de probabilidad de esquivar el ataque fractura 10 segundos sin capacidad elimina bueno no incapacitación elimina potenciador activo del objetivo durante 3 segundos se lee bastante bien también estas habilidades que vimos acá como ya dije la diferencia viene siendo esta el perforar y de las pasivas pues que aumenta un 10% acá y aumenta un 10% acá y por lo demás pues imagino que hace más daño alguna algo 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 extra se le suma podemos verlo dijimos que se cambia la habilidad número 3 como ven es exactamente lo mismo exactamente lo mismo solo que se le añade lo del perforar y todo esa hueá la habilidad número una que es el tajo que sale sabe que cambia aquí aturdimiento es lo mismo de hecho creo y la habilidad número 4 que ésta dice se aplica aturdimiento 60% de probabilidad esto aumentó un 80% y da incapacitación y fractura y todo todo lo demás o sea que mejora un poco en un sentido el personaje no es una cosa bestiar por lo que se puede leer imagino que lo bueno viene con el tier 3 que ya me faltarían los fragmentos para tenerlo pero pero ya mañana creo que si todo sale bien y no hay otro otro fail pues tendrán la review del tier 3 eso es un personaje que yo considero que es natamente para para pvp se pueden hacer algunas pruebas con traje y sin traje si quieren de hecho voy a hacerlo primero en pvp y luego si quiere me voy a un jefe mundial a probarlo a ver la diferencia de daño primero en duelo que considero que es la función principal del personaje me voy a ir contra este men que vi que tiene una jean gray nivel 70 o sea estamos iguales por así decirlo un silver surfe nivel 7 nivel 70 contra una jean gray nivel 70 que encima tiene a mystique potenciando la o sea que es un total empate por así decirlo aunque esa jean gray está muy floja creo que no tiene ni siquiera ctp si no me equivoco que es que tiene así tiene destrucción tiene pcs de destrucción hay me mató una vez creo que le puede ganar mi silver surfe si todo sale bien mata la mata no creo que no la va a matar si la mató la mató ok pudo contra contra ella contra mystique no sé si pueda y pudo contra mystique silver surfe siempre ha sido muy bueno en duelo dimensional contra la viuda pues lo dudo porque la viuda de por si mata tanos y mata jean gray y no sé cuánta cosa mata la vida así que aquí contra la viuda murió vamos a ver si con el traje puede vencer a la viuda a la viuda lo cual sería un avance total porque se notaría entonces que el personaje en cierto sentido mejoró ahí está vamos de nuevo bueno y repito la equipación que tengo es para pvp si lo si luego con el traje sacan algo nuevo que no que el nuevo meta de silver surfe para duelo para batalla de lencia extrema pues y no sé pero por ahora por como lo tengo yo equipado que tampoco la gran cosa es para pvp vemos que el otro se pasó fácil a jean gray o sea entre comillas fácil y jean gray se lo mató fácil de hecho todo está en que usa la habilidad número 4 y 3 que son las más fuertes la 3 la uso ahora muy mal usada por cierto si jean gray usa la 5 él murió y murió o no se defendió bastante pero bastante bien aquí también le ganó de nuevo mystique vamos a ver si pasa la prueba de fuego que sería esta woman no creo que se la pase o si o no o si se la pasó muy 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 bien muy bien y el skin me gusta bastante ese color morado con negro dicen que este es el color original de silver surfer y que se puso plateado por el poder que absorbió de galactus yo digo que tendría que ser al revés porque esto es como galactus o sea galactus lo representa el color el color el color morado por así decirlo y el oscuro del espacio entonces decirme que al absorber el poder de galactus se puso plateado es como que ok si fuera al revés te lo compro pero así me parece extraño pero supuestamente el lore él con su propia voluntad se deshizo del poder de de galactus y cogió esta esta modalidad o fue al revés no sé por qué es villano no es villano el puto personaje porque el lore dice eso o fue que leí mal lo fue yo creo que yo lo leí todo al revés a superhéroe que yo creo que no es villano con todo el mundo de un millón y por fin un billón no no va a ser villano porque según el lore según según se y según ley porque lo busqué porque alguien lo comentó supuestamente él se liberó del poder de galactus y tomó esta esta forma que es su forma entre comillas original entonces no tendría sentido que sea villano vamos a hacer una pequeña prueba me parece bien contra este men sinceramente lo voy a hacer primero sin traje a ver que él puede hacer me parece bien contra este men porque lo tengo en una fase 9 y como no lo tengo equipación pvp y no lo voy a potenciar ni nada va a ser literalmente silver surfer contra el mundo pues entonces me parece que me parece un poco un poco mediocre este men en una fase 15 diría yo me parece bien no tiene equipación pvp no tiene equipación pvp así que esto puede salir o muy bien o muy mal ahí está tengo que llevar tres obligatoriamente me imagino que si voy a ponerte activa a ti voy a quitar todo esto y voy a comenzar literalmente sirve el surfer contra con obsidian un uno contra uno sin camiseta a ver qué daño le provoca imagino que le va a hacer un daño normal o sea decente porque es energía y cul obsidian lo que ve es o sea se defiende bien contra los ataques físicos tiro la habilidad número 3 la habilidad número 5 luego la 4 miren todo el daño que le hace sale hace muy buen daño claro es un nativo es un activo obviamente creo que no es una buena fase para probarlo se está bajando demasiado rápido creo que una base 20 mejor me sorprende de verdad porque me repito no tiene ningún obelisco no tiene nada o sea que no tiene nada que aumenta el daño nada 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 que lo mente el daño cuál es a quién cogí de equipo perdón a beta reveal y la y la y la y la tipa está o sea que nada no es no literalmente es ni un solo potenciador no tengo ni un solo potenciador entonces que se haga un daño tan fuerte me sorprende la verdad quiero la habilidad número 3 luego la habilidad número 4 igual está bajando mucho miren toda la vida que le baja y no tiene nada o sea que este personaje quizá con un ctp de qué sé yo de de energía ira o lo que se lo cura a la gente loca de ave x pues puede leerle muy bien incluso puede superar a tanos y toda esa hueá que creo que tanos es el número uno de universal al que tampoco villano verdad o sea que yo creo que todo es igual lo único que tenemos un nuevo tier 3 de la clase universal ley lo único que ha cambiado pero no no ha cambiado nada nada estrambótico pero la vela número o me canceló la 5 primera vez que veo eso vamos a ver cuánto en cuánta barra de vida se queda al minuto al minuto 4 sean 4 en 4 en punto me refiero bien la 2 la 3 pero ahora lo del equipo este y ahí se quedó en la barra número 10 se queda la barra del número 10 al minuto 4 4 4 vamos a ver si mejora el daño en teoría así porque si se fijan el mío por ejemplo tiene el 29 por ciento más un 10 por ciento que le suma esto sería un 39 por ciento más del da más del daño normal que haría un silver surfer si alguna vez por cierto en la en esta review le dije quick silver perdóneme tengo un sueño encima que me está llevando aquí me trajo ya van a ser las una de la madrugada y he tenido un día así que estoy haciendo esto por amor a ustedes y luego al arte y por último a amabel ya ni sé el nombre de verdad estoy tengo tanto sueño que se me fue el nombre no es mentira quiero que se dieron cuenta ahí está no sé si hay que dejar terminar esa habilidad no estoy seguro la habilidad número 4 es como tan sombría que se ve cool dejo que termine no no hay que dejar que termine esa habilidad ahí está la 4 la 3 mismo barra y hacer eso cada vez que se pueda porque lo hice ahorita entonces lo tengo que hacer ahora también bien madre mía willy bueno de por sí ya casi llegamos a la barra número 10 y apenas y falta bastante tiempo de hecho ahí está ya superó con 15 segundos lo que hizo él sin traje o sea que obviamente obviamente hay mucha mejora hay mucha 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 mejora ya de hecho lo cambio de fase y no ha llegado ni siquiera al minuto 4 todavía o sea que esto está más que hecho más que dado se lo va a poder bajar lo dudo mucho y lo mataron pero revive que eso es genial para bajar para jefe mundial y todo eso que reviva el personaje principalmente cuando estás enfrentándote a tanos es mola mucho que se pueda que reviva refleja el daño más de los más de lo que lo reflejaba antes la que está bastante bien y esa habilidad pues se ve bastante cool la 4 quiero ver la animación completa sinceramente voy a tirar la 5 y luego voy a tirar a la 4 voy a dejar que termine y salen como una especie de bueno se llama lanza negra no se llama la explosión de lanza negra exacto es como una lanza negra que sale aunque no es negra es como plateada gris no sé cómo cómo sería ahí está vamos a verla mejor y no se ve entre tanto brillo y tantas cosas el traje pasó la prueba mejora bastante el personaje obviamente vale mucho la pena si lo vas a subir a tier 3 si no lo vas a subir a tier 3 si lo vas a dejar nivel 70 no te lo recomiendo porque entonces vas a invertir bastantes cristales recursos en un personaje que bueno con traje está bastante mejorcito pero yo digo yo en mi opinión que vale la vez como como el star lord pero inverso es decir tener estarlo en tier 3 con el traje de infiniti guard no vale la pena pero tener el tier 3 de star color con el nuevo traje si vale la pena entonces aquí es al revés tener el traje de silver surfer sin el tier 3 no vale la pena ahora tener el tier 3 de silver surfer con el traje creo que sí vale la pena habrá que probarlo en la review que tendremos el traje tendremos el tier 3 y todo para ver si cambio de parecer pero por ahora en la primera impresión lo que me parece a mí es que se son casi iguales de hecho para qué quieres un silver surfer bueno si lo quieres para pv no te sé decir amigo pregúntale a sin marcus pregúntale a quien tú quieras pero si es para pvp que creo que lo que la mayoría lo va a querer si se dieron cuenta en la prueba literalmente mejoró un poco porque pudo pudo vencer a la viuda pero por un pelo de rana calva o sea se la pudo se la pudo pasar a penitas lo voy a repetir para ver si fue suerte o si en verdad fue así vamos de nuevo él no se la pudo pasar en sin traje ahora fue al revés bueno también influye mucho la suerte porque ahora fue al revés hace rato lo mataban de un golpe ahora él mató de un golpe no sé si con obsidian le dijo algo al oído y lo enojó porque ahora se mató a jean gray de manera muy sencilla mystique no presentó ningún problema en ninguna de las dos con traje sin traje pero ahora no quiere darle ni un solo hit perfecto excelente maravilloso maravitupendo esta se lo mató y ahora no lo va a matar me va a hacer quedar mal es que este juego todo es tan random que no te sé decir amigo todo es tan random que yo voy a buscar a alguien que de verdad signifique signifique una ya me ya me decidí a ver este no porque esto ya lo vi está demasiado fuerte este es la misma mierda este bueno lo tiene del entiertes o sea que sería enfrentarlo contra el mismo este demasiado fuerte pero madre bueno bueno aquí más o menos un nivel bueno es que también lo tienen a él voy a buscar en otra liga en la mía no sé en el oro quizás en el oro es que lo de oro son son bueno a este está bien no tiene por lo menos no tiene a tan o si no no lo tiene al mismo en tier 3 a ver esta va a ser la prueba definitiva si se que se yo si mata a jean gray o no mata jean gray porque dudo que se acabe que los mate a los tres con una jean gray tier 3 y que se ve que tiene el pc de de percepción de su lado obviamente no la va a matar obviamente que no tiene potenciador por mystic tiene potenciador o sea tiene defensa de todos los ataques y todas de todas las defensas perdón o del daño bueno la mató del daño en general con con este men con el colosco con los colosos y porque esa jean gray está tan malita que tiene tiene un pc de regeneración está potenciada hasta los huevos y se lo pico y porque le digo que sirven y sirven es que me está haciendo quedar mal el chiste era que ella lo matara y luego que con el traje él quizás la matara o hiciera o si era lo mismo pero ya esto está a otro nivel el beta rey bill está mamadísimo por cierto no yo no entiendo ese personaje a veces ahí se ha puesto que yo apuesto que va a matar a va a matar a mystic yo la apuesto me lo hago que no 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 la poste usa la habilidad de la cuarta habilidad ok bueno si perdió por lo menos sabemos que perdió vamos de nuevo con el mismo main donde está donde está donde está donde está donde está donde está este es lo mismo pero con el traje ops perdón no cambió el traje lo mismo pero con el traje a ver si los mata a todos o si lo mata igual de fácil o si no me hace quedar mal y en realidad todo fue un plan para que se dieran cuenta de que ahora no va a matar a jean gray y antes si pudo y se supone que con el traje debería ser mejor entonces vamos a ver ya de por sí jean gray se lo tiene en jaque mate y ahora está con traje y ahora jingray lo mató fácil entonces es un poquito como de suerte también se podría decir se podría decir que fue que fue suerte lo que él tuvo el traje por eso le digo es que para lo que tú lo vas a querer y utilizar yo yo aconsejo yo aconsejo sinceramente y creo que ya esta prueba me dio la razón que si lo vas a subir a tier 3 ponlo mamadísimo full urus con bendiciones y esos todos despertados un pc de regeneración o uno de autoridad al máximo si se puede el traje mítico y obviamente en tier 3 es lo que yo recomiendo ahora si lo vas a dejar en nivel 70 y utilizarlo mejor déjalo con su con sin sin traje ahorra peso que esos esos cristales si no te lo quieres ahorrar y están de más cómpratelo obviamente mejora el personaje cómpratelo no me malinterpreten lo estoy hablando a un público free to play que el personaje le representa un gasto demasiado grande que todavía no tiene ni siquiera tres o cuatro tier 3 y ya le sacaron un nuevo tier 3 y no saben qué hacer bueno tranquilo tranquilo no es que sea algo totalmente obligatorio como ya se vieron en estas pruebas por ahora ahora con el tier 3 si va a cambiar obviamente porque con el tier 3 según vamos a dar un adelanto según se leía que se lea aquí le aumenta 11.000 de ataque de energía que eso es una barbaridad y lo aumenta no sé cuánto miles de vida o sea que va a aguantar muchísimo más la aumenta muchísimo las defensas muchísimo las defensas entonces va a aguantar muchísimo más todavía y va a ser muchísimo más daño todavía encima tú le sumas todo el daño que le va a sumar el traje porque calcula que ahora va a tener 35.000 de ataque de energía verdad y entonces el traje le va a sumar un 39 por ciento más en heroico y ya al final creo que son 32 o 35 no se voy a buscar a tanos vamos a buscar a tanos ok 35 más 10 por ciento ser un 45 por ciento aumento del daño a esa cantidad de daño base del 35.000 que si tú le sumas esa cantidad ahora en 26 obviamente no va a dar ni igual o sea que obviamente te recomiendo al 100% que que lo tengas con el traje sin el traje fíjense que esta cantidad de daño va a bajar 26.000 y aquí 21.000 obviamente porque te está quitando el 39 por ciento entonces sin el traje sin el traje serían 30.000 que gana o sea sube a 30.000 igual bueno en este caso serían 9.000 que está aumentando de ataque de energía de 30.000 sumarle un 45 por ciento obviamente va a ser muchísima diferencia de daño así que a nivel de subirlo a tier 3 súbelo porque vale mucho la pena digo que en duelo dimensional y conquista va a ser el counter totalmente de jingray no la va a derrocar es mi opinión quien diga no ahora el maestro de duelo dimensional y conquista es silver surfer y jingray ya se fue no no para nada porque jingray tiene una ventaja y es esa habilidad número 5 que supera cualquier expectativa él le refleja el daño y todo pero cuando esa habilidad número 5 empieza a tocarte no hay forma no te puedes mover literalmente no te puedes mover te agarra la vida número 5 de jingray y ahí cantó el personaje claro la máquina si fuera inteligente utiliza la habilidad número 3 y aunque esté tirando la habilidad número 5 lo que está haciendo esa reflejando de todo el daño y cuando le suelte el ataque posiblemente la mate si está muy bien equipado entonces enfrentarlos en un futuro quizás lo haga o quizás en la misma review los vuelve a enfrentar en frente enfrentar enfrentar quizás con algún algún top que tenga jingray este no lo tiene sería en vibranium este quizás ese sería mi meta un tanus y una jingray con un coloso igual de igual de equipado lo voy a poner es decir yo lo pondría cielo sí claro si el de la review lo tiene pues si no lo tiene y pero yo le pondría el equipo óptimo para para duelo dimensional sería así donde estás porque nos está más para adelante el equipo óptimo para duelo dimensional contra una jingray como como exos lo haría sería así pao y pao así así sería porque porque con el traje recuerden que el efecto del traje es a todos los aliados lo aumenta un 15 por ciento del daño a la clase superhéroe y reduce un 15 por ciento del daño que implica el tipo superhéroe o sea que contra jingray que sería su primer problema pues va a tener un 15 por ciento más del daño y un 15 por ciento de reducción del daño con coloso pues el efecto del traje de coloso bueno lo pueden ver en la acá no acá no donde está acá estoy acá reducción de un 50 por ciento a los tipos de superhéroe villano o sea que es con el otro 15 por ciento será un 65 por ciento de reducción del daño y obviamente este men con su traje en mítico en tier 3 sería un 45 por ciento de aumento de su daño y con el eliminar merma pues sería el equipo óptimo contra duelo de para duelo dimensional ya para conquista con lo que yo le equiparía sinceramente ya para conquista en realidad como tú te estás enfrentando a cualquier tipo de personaje yo diría que la mejor forma también vendría siendo esta sinceramente eliminar merma más reducción del daño quizás con un pc de de percepción el con un pc de regeneración equipado full y esta pues que esté ahí dando la cara sería muy bueno este equipo literalmente rompería madres en duelo dimensional y en conquista y creo que asimismo jingray tendría que temblar no va a poder obviamente pero así por lo menos jingray no le haría tanto daño esta jingray obviamente lo va a matar porque ya es un rango vibranium y tiene pc de percepción y toda la hueá pero así 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 por lo menos fíjense que es una tier 3 full equipada y no la ha matado todavía o sea eso mucho mucho decir claro lo matar al fin al cabo pero esa habilidad número 5 es que hace a jingray una diosa yo creo que sinceramente él no le va a a ganar a jingray en conquista por lo menos que cuando tú no puedes manipular el personaje porque aquí tú para que yo pueda agarrar empezar a a tirar habilidades ahí le hizo mucho daño pero aún así no es suficiente jingray es jingray jingray es jingray aunque le hizo mucho daño para hacer una tier 3 recuerden que tiene porque tiene el pc de percepción recuerden que tiene un un pc de regeneración que creo que lo que tiene o el de codicia creo que era entonces ahí está nada es en la review de silver surfer a nivel general me parece muy bueno no es algo que tú digas guau el mejor traje de todo el juego está bastante pero bastante bien está muy roto esa habilidad número 3 en fin el personaje ya de por sí era bastante bueno ahora está mucho mejor la verdad vale mucho la pena comprarlo si me preguntan si no lo vas a subir a full vuelvo y repito no vale la pena porque es como que tú le compres un traje a un tanos que vas a dejar a nivel 60 y no lo vas a subir a tier 3 para que lo vas a comprar el traje citanos ok tú vas a decir no pero así es bueno claro pero no es top o sea no no lo está no estás teniendo al tanos que tú quieres llegar a tener estás quedándote a medio camino entonces a menos que lo vayas a subir no le compres el traje ahora vuelvo y repito si tú no tienes problema en gastar cristales y te sobra en un sentido y no tienes a un traje de capitana de echar un roger que comprar o el de capitana marvel o el de lunes no o cualquier otro traje que te ayudaría a obviamente mejorar tu cuenta por lo menos en el pv que el pv luego te ayuda para el pvp pues entonces si tú no tienes ese ese déficit pues cómpratelo crack porque mejora mucho pero si tú tienes otras cosas que hacer con tus cristales y todavía no lo tienes en tier 3 y todavía no lo tiene bien equipado y simplemente lo vas a tener ahí sin urus sin isos y sin pc no te lo compres porque venir a comprar el traje de un personaje que le vas a tener un obelisco los isos no van a estar despertados los urus no van a estar amplificados y van a estar todos ahí todo malos y no vas a tenerlo ni siquiera en tier 3 entonces para que para que invertir 1500 que creo que son 1500 si no me equivoco por un traje de un personaje nativo cuánto es apocalipsis 1500 son 2500 normal con la reducción 1500 entonces gastar 1500 en algo que te vas a dejar es como que yo agarre por ejemplo yo no tengo apocalipsis venga yo si tuviera diamantes y me lo compro porque está en descuento y apocalipsis viene a ver y yo nunca lo saco porque el personaje simplemente a mí no me gusta y sinceramente nunca me he esforzado en sacarlo miren que lo tengo ahí ni siquiera tengo esto desbloqueado que creo que si no no lo tengo desbloqueado y si quisiera lo le voy a completar con 3000 aunque no pero crecimiento debe de que si lleva acá a que igual a seis estrellas y completó la brusca lata normal 15 veces pues puedo sacarlo pero nunca me ha interesado y sinceramente hacer 15 veces esta mierda quién sabe cuántos fragmentos yo estaría perdiendo y no cuenta hacerlo obviamente así me imagino yo porque si contara si no contó si contara fuera perfecto pero si cuenta no si no cuenta perdón f no voy a gastar 15 entradas en un personaje que no me gusta como apocalipsis es excelente es perfecto es muy bueno pero no a eso me refiero en general si no vas a hacer lo que tienes que hacer con el personaje no le compres el traje si lo vas a hacer cómpraselo porque está bastante 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 bueno así que nada esto fue un análisis súper profundo de para qué es el traje donde donde su fuerte donde no hicimos bastantes pruebas a mi parecer y el personaje y el traje en general vale mucho la pena repito si no estás dispuesto a me di cuenta que esto estaba madre mía willy me di cuenta que esto estaba un poquito como que ahí ups vieron toda la review con un poquito cortada en fin si no vas a hacer lo que tienes que hacer con el personaje y tiene pocos recursos no lo compres si tiene muchos recursos y lo vas a dejar ahí por si acaso lo vas a utilizar mientras tanto para conquista cómpralo y si aunque tengas pocos recursos vas a hacer lo que tienes que hacer con el personaje haz un esfuerzo haz una inversión y cómpratelo porque mejora mucho y vale mucho la pena esa es mi opinión así que nada espero les haya gustado si les gustó dejen su like comenten suscríbanse y activen la campana si aún no lo han hecho si tienen alguna opinión personal o no coinciden con mi resultado o con lo que digo con ustedes para el de ustedes está mucho mejor equipado y de un resultado diferente me lo dejan saber en los comentarios a mí me parece muy buen traje me gusta mucho pero vuelvo y repito hasta que no sea tier 3 no sé qué decirte cuando sea tier 3 y vea la habilidad y vea el daño y vea todo te sabré decir si es muy bueno para pvp o cambió todo y ya no es para pvp y ahora se volvió bueno para pvp o se quedó igual o no sé así que nada chicos muchísimas gracias y nos vemos en un próximo vídeo bye